Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En los años 90 se inventaron un tipo de cintas que permitía aprender cosas mientras dormías. De hecho, estas cintas se volvieron tan populares que incluso en un capítulo de los Simpsons aparecen. Hola, soy el doctor Marvin Monroe. Vamos a incrementar su vocabulario a elocuencia, elocuencia. El orador habló con elocuencia. Aunque ahora mismo nadie use cintas, este fenómeno sigue existiendo en YouTube, en el cual puedes encontrar fácilmente vídeos que te recomiendan poner mientras duermes para aprender algo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible aprender algo mientras dormimos? Vamos a verlo. ¡Empezamos! Para hablar de este fenómeno necesitamos entender un poco mejor qué es lo que pasa en el cerebro mientras dormimos. A grosso modo podemos diferenciar dos fases dentro del sueño. Una es la fase REM, de la cual he hablado en varios vídeos anteriores, ya que es la fase en la que soñamos, en la que tenemos los sueños. Y en esta fase la actividad eléctrica del cerebro es muy similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. Sin embargo, la segunda fase no la he comentado en ningún vídeo, que es la fase de sueño profundo, la fase no REM. Podemos decir que esta es la fase en la que el cerebro tiene su actividad más baja y está en stand-by. Si tratamos de despertar a alguien en esta fase de sueño, comprobaremos que nos cuesta mucho despertarle y que cuando se despierta tiene pensamientos inconexos. No está soñando como tal. Además, cuando vemos la actividad eléctrica del cerebro en esta fase, vemos que es una actividad sincrónica. Todas las neuronas del cerebro están disparando señales juntas a la vez y hacen un ritmo muy lento, como una especie de canción de fondo. Sin embargo, si nos fijamos con mucho más detalle y nos fijamos en diferentes regiones del cerebro, veremos que hay una actividad que destaca en esta fase de sueño. Y esta actividad se produce en el hipocampo, en la región implicada en la adquisición de memoria. Podemos ver que hay dos tipos de actividades principales aquí. Una de ellas son los ripples, que es una actividad de alta frecuencia. Podemos decir que es como una especie de chasquido, un momento clave en el que las neuronas del cerebro disparan señales muy rápidamente. Y otra son los spindles o usos, que es una actividad un poco más lenta que difunde a toda la corteza. Se puede decir que hay dos tipos de spindle. Uno de ellos que se encarga de acallar la corteza cerebral, metiendo un ritmo que la suavice y la pare. Y esa suele suceder en las primeras fases del sueño profundo, cuando estamos accediendo a él. Pero hay otro tipo de spindle que viene a través del hipocampo, en el cual la actividad de alta frecuencia, ese chasquido que sucede en el hipocampo, es capaz de transmitir a la corteza y formar esta nueva onda. Es como una especie de ola que se propaga por toda la corteza y que empieza en el hipocampo. La ventaja es que esta actividad anómala, este chasquido y onda que se produce posteriormente, no es exclusiva de los humanos. También sucede en otro tipo de animales, especialmente mamíferos. De manera que podemos usar animales para experimentar con ellos y poder entender un poco mejor este proceso. Y de hecho, los estudios que te voy a comentar ahora, algunos de ellos están hechos en animales y otros en humanos. No te preocupes que te diré cuándo es uno y cuándo es otro. Pensemos un poco más sobre este fenómeno. Empieza en el hipocampo. El hipocampo está implicado en la generación y adquisición de nuevos recuerdos, pero no en el almacenamiento de los recuerdos que ya tenemos. Si una persona no tiene hipocampo, que se ha comprobado en varios casos clínicos, la persona es incapaz de generar nuevos recuerdos, pero todos sus recuerdos anteriores permanecen. De esta manera podemos decir que el hipocampo es el procesador, el que se encarga de asignar nuevas memorias en el cerebro. Sin embargo, estas memorias vienen almacenadas en otra región, que es la corteza cerebral. De manera que podemos decir que este proceso debe estar relacionado de alguna manera con la adquisición de nuevos recuerdos, y que es lo que se encarga de coger el recuerdo y ponerlo en la zona de la corteza que nos interese. Y tenemos varias pruebas de lo que acabo de decir. Por ejemplo, se ha comprobado que hacemos peor pruebas de memoria cuando hemos dormido mal y tenemos problemas de privación de sueño en humanos. Pero es que en animales podemos detectar esta actividad y podemos anularla. Y si la anulamos, vemos que el animal hace peor los test de memoria. En animales se ha comprobado que en caso de privarles el sueño, la estructura del hipocampo cambia, y que solamente puede ser revertido al tener una noche de sueño normal. Todos estos experimentos demuestran que este proceso debe estar implicado en el procesamiento de la memoria, de alguna manera, y que hay una relación muy importante entre memoria y sueño. Así que teniendo en cuenta todo este proceso, las cintas de memoria podrían tener lógica, ¿no? Si nuestro cerebro está reforzando su memoria y reforzando el conocimiento del día anterior durante el sueño, quizás podamos meter nuevos conocimientos gracias a una cinta o algo similar. Pues no, las cintas no funcionan. Se ha comprobado, mediante muchos experimentos en la época en la que estas cintas estuvieron de moda, que estas cintas no funcionan. No tienen ningún tipo de base científica detrás. Y si pones una cinta con toda la historia de Francia, la persona al despertarse no recuerda nada de esto. Mientras estamos dormidos, el cerebro está a su aire, y estamos, podríamos decir, ciegos y sordos a la nueva información. Sin embargo, sí que podemos reforzar una información que ya hemos tenido antes. Y aquí está la clave de esta historia. Esto es un proceso de memoria, no de aprendizaje. De manera que este sistema, en vez de aprender nueva información, nos puede permitir recordar una información que ya tenemos dentro. Hay varios experimentos que se han realizado usando olores o estímulos sonoros simples. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó hace unos años, en el cual se comprobó que era posible reforzar la memoria de una persona a través de olores específicos durante el sueño. Para comprobar si había mejorado o empeorado la memoria, al voluntario se le hizo jugar al juego del Memory, este juego con cartas en el cual hay que emparejarlas, jugando a este juego antes de irse a dormir y después de despertarse, comprobando si al despertarse haría mejor o peor este juego. En caso de mejorar en el juego de después de despertarse, implicaría que el sueño ha permitido mejorar la memoria. El estudio tiene un detalle importante. Mientras los voluntarios jugaban al Memory, recibían un olor a vainilla característico, una especie de perfume agradable. Y luego separaron a los voluntarios en dos grupos. Un grupo que se fue a dormir sin más y otro grupo que mientras estaban durmiendo se les exponía al mismo olor de vainilla. Sí que se sabe que el hipocampo y el burbufatorio tienen conexiones en común. De hecho, por eso es muy fácil rememorar un recuerdo a través de un olor. Así que la idea era ver si podíamos activar el hipocampo de manera consciente y que el olor activara el recuerdo de ese juego de cartas. Y lo que se comprobó es que sí era posible. Los voluntarios que olían este olor de vainilla mientras estaban durante la fase de sueño profundo hacían mejor la prueba del Memory al despertar. En cambio, las personas que no habían recibido ningún olor o lo habían recibido durante la fase Ren no eran capaces de hacer esto. Y más aún, también se ha comprobado esto con la adquisición de vocabulario. Imagínate que durante el día has recibido una lección de inglés con las frases más comunes, con su pronunciación exacta. Si te vas a dormir y en la fase de sueño no ren siguen exponiéndote a esas mismas frases tu memoria va a recordar ese estímulo y lo va a reforzar de manera que tendrás una pronunciación más exacta al despertar. Yo fui muy escéptico cuando leí este estudio pero es que se ha comprobado mediante varios estudios que esto es así y que es posible mejorar el vocabulario de una persona durante el sueño con ciertas limitaciones. Hace falta que la lección haya sido aprendida mientras estás despierto el día anterior. Recuerda, esto es un proceso de consolidación de la memoria no un proceso de aprendizaje como tal. Eso implica que los vídeos de YouTube en el que son 4 horas de hiciéndote frases en alemán o en francés no sirven absolutamente de nada a no ser que te hayas visto esas 4 horas antes de dormir. No es tan útil para simplemente ponerte vídeo a dormir y al despertarte aprender francés o aprenderte la historia de España. Hace falta que hayas aprendido la historia de España o esas frases de francés antes de irte a dormir. Y el vídeo lo que hará será reforzar un poco ese aprendizaje previo del día anterior pero poco más. Además, fíjate que son estímulos controlados. En caso de haber aprendido un vocabulario es necesario que escuches exactamente el mismo archivo de sonido mientras estás durmiendo ya que el cerebro asocia ese estímulo concreto. Si yo te doy una lección en inglés pero luego te pongo un vídeo con una voz mecanizada el cerebro no va a relacionar las dos ideas. Al fin y al cabo está dormido. No funciona a pleno rendimiento. También si estás pensando en la idea de estudiar para un examen mañana o con una colonia y luego recibir esa colonia mientras estás durmiendo puede que funcione. Aunque estos experimentos es eso. Son situaciones muy controladas y muy concretas. De hecho, la lección más importante que te tienes que llevar es que el sueño hace mejorar nuestra memoria y que no dormir antes de un examen por ejemplo, que eso es una técnica muy habitual es probablemente lo peor que puedas hacer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes algún tipo de duda o comentario ponlo en la sección de comentarios. Dale like y suscríbete si te ha gustado el vídeo y quieres ver más vídeos de este estilo. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!